Su osadía por poco le cuesta caro a este sujeto, quien junto a otro delincuente intentaron asaltar un micro de la empresa de transportes Salaberry Express. Saúl Rojas Barrios, de 25 años, fue capturado y linchado por los vecinos del sector 2 del Nuevo Jerusalén en la parte alta de la Esperanza. En tanto que su cómplice logró darse a la fuga, efectivos del escuadrón de emergencia norte literalmente tuvieron que rescatar al sujeto de la furia de los vecinos quienes se negaron a soltarlo. Según se conoció, Rojas Barrios junto a su cómplice, quien huyó con el arma de fuego haciéndose pasar como pasajeros, amenazaron al chofer y cobrador de este micro a fin de que les entregue el dinero de su taquilla. Sin embargo, este hecho fue evitado gracias a la intervención de los vecinos del sector. El sujeto fue trasladado a la comisaría.